Música Venimos en este tiempo además donde Dios está queriendo que su pueblo derribe todas estas fortalezas, estos patrones mentales que nos impiden alcanzar la bendición. Dios está interesado en esto y hoy quiero hablaros en la misma línea. Y es algo que compartí hace muchos años, pero considero que es un tema que tenemos que tener presente en nuestras vidas para poder alcanzar nuestro destino. Porque todas las batallas que enfrentamos, en primer lugar las vamos a enfrentar en nuestra mente. Entonces, si tú en la mente has vencido, en tu vida has vencido. Pero si en la mente has sido derrotado, va a resultar que en tu vida real vas a vivir esa derrota. Y esto es lo que ha venido sucediendo a lo largo de la historia de la humanidad. Y uno de los mejores ejemplos que yo encuentro para esto es lo que sucedió en Estados Unidos cuando cesó la esclavitud. Los británicos habían traído gente de color de África a Estados Unidos porque tenían una necesidad de mano de obra en las plantaciones. Y estos británicos trajeron a todas estas personas a esclavitud. Qué tristeza, ¿verdad? Pero Dios intervino y un año después, todos estos hombres eran libres. Tenían por derecho la libertad. Pero para sorpresa, muchos de estos hombres no quisieron hacer uso de ese derecho. Ellos preferían seguir en la servidumbre que habían conocido de generación en generación. Porque por un siglo, lo único que los padres podían pasar a sus hijos, el único sueño que les podían pasar, era el de vivir y sobrevivir en aquellas plantaciones. Nadie podía soñar con algo mejor porque simplemente no lo conocían. Al punto de que cuando llegó ese decreto de libertad para todos ellos, ellos no sabían cómo hacer uso de eso. Y aunque por derecho sus cuerpos eran libres, ellos quedaron esclavos en la mente. Y no pudieron alcanzar la libertad. Algo parecido sucedió con el pueblo de Israel. 430 años, los hebreos permanecieron en Egipto. Y conocemos la historia, pues cuando José fue a Egipto, sabemos, ¿verdad? Que al tiempo señalado, halló el favor, la gracia del faraón. Y esto trajo, pues como un bien a la familia de José. Los trajo a Egipto y el faraón hizo el bien con esta familia. Pero aquel faraón murió. Y se levantó otro faraón. Y este otro faraón, dice la Biblia, que no conocía a José. ¿Qué sucedió? Que comenzaron a tener problemas. Y comenzó aquella tribu, aquel pueblo, a entrar en esclavitud. Y por años y años y años, lo único que los padres podían pasar a sus hijos era el sueño de sobrevivir entre aquella paja, aquel barro y aquellos ladrillos. Esclavitud. Al punto que cuando Dios le dijo a Moisés, vas a ir a libertarlos, y comenzó a darles palabras de esperanza. Y les dijo, yo tengo para vosotros una tierra mejor. Yo tengo la tierra en la cual fluye leche y miel. Aquellos hombres no podían sacar su mente de los ladrillos. Por eso vino la promesa de Dios, vino el cumplimiento de la promesa. Y todo aquel pueblo salió de Egipto libre de cuerpo y quedaron esclavos de mente. Cuando todos nosotros hemos llegado a Jesús, Jesucristo nos libertó del poder del pecado y de la muerte. ¿Cuántos me dicen amén? La Biblia dice que estábamos atados al poder del pecado, de la muerte, pero Cristo vino sobre nuestras vidas y Él en ese pacto eterno nos dio libertad. Ya no estamos condenados a morir eternamente y a vivir separados de Dios. Dios nos dio libertad. A muchos de nosotros, Jesús nos dio la libertad real de las prisiones espirituales, de esclavitud en las drogas, de esclavitud en los pensamientos de suicidio, de esclavitud en la depresión. Cristo vino y nos hizo libres. ¿Pero qué sucede? Que parece que nos encontramos como todos aquellos israelitas, porque hemos salido libres de espíritu y continuamos atados en la mente. Por eso, damos vueltas y vueltas sobre el mismo monte, igual que el pueblo de Israel, sobre la misma situación, sobre el mismo problema, no pudiendo avanzar, porque la libertad que Cristo nos dio no se estableció en nuestra mente. ¿Y cuál puede ser el problema? Muchas personas me dicen, es que mis enemigos no me dejan avanzar, pastora. Pareciera que el infierno se levantó contra mí. Los gigantes se levantan todos los días contra mí. Y es que Israel pensó que su problema era el mismo. Israel pensó que ellos no se podían hacer con la tierra de Canaán, que ellos no podían tomar la promesa que Dios les había hecho, porque allí habitaban gigantes. La promesa estaba tomada por gigantes. Pero el problema de Israel nunca fueron los gigantes. El problema de Israel allí es el mismo problema que tenemos nosotros aquí. Y ese problema se llama incredulidad. Una incredulidad que viene a consecuencia de una mente esclava. Dilo conmigo, mi incredulidad es consecuencia o ha venido a mí como consecuencia de una mente esclava. Porque la mente esclava no me deja creer. Ellos no podían creer en todo lo que Dios tenía para ellos porque eran libres de cuerpo, pero eran esclavos de mente, esclavos. No podemos hacernos con cosas grandes. Aunque Dios te da promesas y cada una de las promesas de Dios es grande, nosotros no podemos hacernos con ellas porque nuestra mente ha vivido siempre en servidumbre programada a lo pequeño. Y no te estoy hablando de creer en cuanto a si creemos en Dios o no creemos en Dios. Te estoy hablando de creerle a Dios o no creerle a Dios. Es muy diferente. Israel no tenía ningún problema en creer que Dios estaba con ellos. Israel no tenía problemas en saber que Dios existía y estaba con ellos. Ellos podían ver la manifestación de la columna de humo de día, cómo los acompañaba y los guiaba. Y en la noche ellos podían experimentar la protección de Dios en aquella columna de fuego, en el desierto. Ellos no tenían ningún problema. Habían experimentado también milagros. Habían visto cómo Dios les había dado provisión con las codornices, con el agua. Las ropas de los israelitas, dice la Biblia, que no envejecían. Crecían con ellos. Ese es un poderoso milagro que tú siempre tienes presente. El problema no estaba Dios o no Dios. El problema estaba en que ellos no podían recibir nada de lo que Dios tenía para ellos. Porque su mente esclava no les permitía alcanzar. Y algo así es lo que está sucediendo con nosotros. Nos estamos limitando a vivir igual que Israel la bendición del desierto. Pero al final de todo, solo es el desierto. La bendición del desierto es la provisión. La bendición del desierto es que a ti no te falta la ropa. A ti no te falta el sustento, no te falta el pan. ¿Cuántos me dicen amén? Y de vez en cuando hemos visto algún que otro milagro que nos sorprende. Y hemos visto esas manifestaciones del Señor. Dígame alguien, ¿aquí tiene alguien duda de que Dios está en este lugar? No, lo hemos sentido, hemos visto el poder. No tenemos duda de eso. Pero el problema está en lo mismo que Israel. Estamos en la misma posición que Israel. Nuestro problema no es si Dios está o no está con nosotros. Nuestro problema es que no hemos cambiado la mentalidad esclava a una mentalidad libre para poder adquirir las cosas que Dios tiene para nosotros. Ese es nuestro problema. Israel se mantuvo con una mentalidad esclava. Por eso no pudo recibir nada. Salió libre de cuerpo, esclavo de mente. Y este fue el gran, no sé, el problema. O lo que hizo que ellos no pudieran entrar a Canaán. Dios nos viene hablando de todo esto. De estos topes. Llevamos tiempo atrás que el Señor nos está hablando de todos estos topes que nos impiden avanzar. Que nos impiden alcanzar lo que Dios ha programado, ha preparado, ha prometido para su pueblo. Y uno de los mayores topes que yo encuentro, pues hemos hablado de otras cosas también, pero sinceramente uno de los mayores topes que yo encuentro es nuestra mentalidad. Nuestra mentalidad esclava que nos impide creerle a Dios. Por eso Dios les dijo a todos aquellos israelitas, basta ya, lleváis dando vueltas al mismo monte, basta ya. Vamos a leerlo ahí en Deuteronomio 1. Comenzando en el versículo 6 dice, ¿Habéis estado bastante tiempo en este monte? Y en el 8 sigue diciéndoles algo poderoso. Mirad, yo os he entregado la tierra. Dios ya les había entregado la tierra. Él les da una orden. Entrad y poseed la tierra que Jehová juró a vuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les daría a ellos y a su descendencia después de ellos. Muchos de nosotros a causa de esas fortalezas llevamos tanto tiempo dando vueltas al problema que no vemos que la promesa ya fue entregada. Pero Dios, yo sé en mi espíritu que Dios ha marcado este tiempo para este lugar. Él basta ya. Entra y toma lo que es tuyo. Entra y toma lo que te he entregado. Entra y posee la tierra que yo te he entregado. Basta ya. ¿Cuántos lo creen? Yo lo creo y lo sé en mi espíritu. Que es así. Que tenemos que decir un basta ya y es lo que vamos a hacer. Amén. Con la ayuda del Espíritu Santo. Con la ayuda, con su poder sobre nuestras mentes. Porque esto no se trata de que yo te dé ahora un punto uno, punto dos, punto tres y tú sepas hacerlo. Sin el Espíritu de Dios no haríamos nada. Pero tenemos que abrir los ojos a nuestra posición delante de Dios para después poder clamarle a Dios. Sí, Señor, me pongo de acuerdo contigo que basta ya. Que necesito tu poder en mi mente. Necesito tu poder libertador porque estoy lleno de fortalezas. ¿De dónde entonces nos vienen todas estas fortalezas? ¿De dónde vienen todos estos patrones que tú y yo tenemos levantados? No sé la mente. Pues muchos de ellos vienen del entorno donde hemos nacido. ¿Dónde hemos nacido cada uno de nosotros? Ha marcado nuestra mentalidad. La cultura, el país. Voy a ser sincera. Aún el color de la piel. Sinceramente. La mentalidad de un africano no tiene nada que ver con la mentalidad de un asiático y no tiene nada que ver con la mentalidad de un español y no tiene nada que ver con la mentalidad de un cubano. Somos diferentes porque hemos nacido y hemos crecido en entornos diferentes. El entorno familiar. Pues si tú has nacido y has crecido con padres divorciados, con padres abusivos, con padres que no te demostraron ningún tipo de amor, no vas a estar estructurado mentalmente de la misma manera que está una persona que ha vivido dentro de un seno familiar, que le han sabido amar, que le han sabido aceptar. ¿Cuántos me dicen amén? La sociedad, lo que impone la sociedad sobre nosotros, marca nuestros valores de nosotros mismos. Si la sociedad dice que tú tienes una presencia de alguien bien parecido, tú vas a creer de ti que eres alguien bonito, bonita. ¿Pero quién te lo impuso? La sociedad marcó que las chicas 90, 60, 90 son perfectas. Y la que llega al metro 54, como yo, queda desechada. No, no, no. Yo tengo mi vida en alta estima. Pero ¿verdad o no? Uno tiene que encontrarse quién es en Dios, porque si fuera por la sociedad, te han hundido. Los medios de comunicación tienen una influencia muy grande también sobre nosotros. ¿Qué has vivido tú de la religión desde que has nacido? ¿Qué te han inculcado? Lo que has vivido en la religión o en la tradición han marcado tu mente. Los estudios, si eres una persona que has estudiado y depende de qué carrera has estudiado, puede marcar tu mentalidad. Y en tu vida ya hay patrones establecidos, murallas, fortalezas, como dice el Señor, que se están levantando ahí y han sido levantadas durante toda tu vida. Y por lo general, pues está visto que nosotros o estas fortalezas o estos patrones en nuestras mentes nos marcan las metas. A ver cómo te lo explico. Yo vengo de un pueblo pesquero. Y por lo general, ¿verdad? Porque siempre está la excepción. Pero por lo general, uno cree que puede llegar hasta donde ha visto que sus papás llegaron. O sea, he hablado muchas veces que el mayor ejemplo para los hijos no es lo que dices, sino lo que haces. Y esto se puede aplicar aquí. Yo tenía amigos marineros que no tenían ningún problema en creer que iban a ser buenos marinos, que iban a encontrar un embarque, porque sus padres eran marinos y les alcanzaba la mente a llegar hasta ahí. Pero después tenía amistades que su padre había sido ingeniero. Entonces, para aquel chico, ser marino era poca cosa. Cualquiera podía llegar a ser marino. Él su tope lo tenía en la ingeniería. ¿Por qué? Porque en mayor o menor medida, todos nos hemos puesto estos patrones o estas metas o estos topes. Y lo que vives en tu hogar es uno de los mayores topes. Yo lo veo en la consejería. Hace años, cuando Dios me habló por primera vez de todo esto, Él usó la vida de una hermana que en aquel momento yo estaba ministrando. Y yo veía los valores de esta mujer, veía sus habilidades, veía sus dones. Y pues en todas las consejerías yo le quería ministrar que Dios la había escogido para algo poderoso. Que había liderazgo en ella, pero de alguna manera no conseguía conectar. Porque ella siempre tenía algo que decirme. No es que las cosas me salen siempre mal. No, pero todo lo puedes en Cristo que te fortalece. No, pero mira, ya lo intenté tantas veces. Y recuerdo que en una consejería, ella me dijo algo que fue lo que Dios usó para despertarme. Ella me dijo, es que mi mamá, pastora, también fue siempre una fracasada. Nadie había hablado de su mamá en la consejería. Su mamá no pintaba nada en las consejerías. Pero el Espíritu Santo me hizo ver que sus patrones mentales gritaban dentro de ella, hasta donde tu mamá llegó es que tú vas a llegar. Las hijas del rey de España seguramente no tienen problemas de ser fracasadas. Porque ya están siendo entrenadas en la mente, por lo menos la heredera, ya está siendo entrenada en la mente para heredar la corona de una nación. Déjame decirte algo. Yo no sé lo que tú has hecho en tu vida. Yo no sé quién eres. Yo no sé de tu pasado. Yo no sé si has estudiado en Harvard o simplemente no has hecho ni el graduado. Yo no sé en qué lugar has crecido, si tu familia te ha amado o no te ha amado. Pero sí sé algo. Yo sé que hay un Padre en el cielo que te ha adoptado. Y que ahora te dice, yo soy tu Padre y mi herencia es tu herencia. Lo que yo sé de ti es que tú eres una nueva criatura. Y puedes decir a esos patrones mentales, no quiero lo viejo porque me sujeto a Jesús y me sujeto a lo que Jesús tiene para mí. ¿Cuántos pueden decir amén? Rompe con todo eso. Eso es algo que tú tienes que hacer. Romper con todo eso. Esos patrones te han puesto límites. Pero Dios nunca se ha visto limitado por nadie. A Dios le da igual si tú has nacido en la cuna de la realeza o has nacido en el barrio más bajo de España. Es que a Dios le da igual. Porque Dios no está pensando en tus recursos. Dios está pensando en sus recursos. Leí un artículo de un hombre español, que no te estoy hablando de alguien del Antiguo Testamento, te estoy hablando de alguien de aquí, que nació en Murcia, Epil-Limiñana, no sé cuántos le conocen. Pues yo leí un artículo tremendo acerca de este hombre. Este hombre creció dentro de un seno familiar completo y absolutamente desestructurado. Su papá era alcohólico y era una persona muy abusiva. No les daba muy buenos tratos. Y en verdad dice que, aunque pasaba mucho tiempo fuera de casa, cuando pasaba el tiempo en casa, era una tormenta horrible. Y un día, este hombre, Epi, a muy temprana edad, encontró a su mamá acostándose con un hombre que no era su papá. Y ese día, él salió, se escapó de su casa. Y anduvo por ahí deambulando. Hasta que un día, a los 17 años, entró en una iglesia bautista. Y entró en la iglesia bautista y dice que tuvo un encuentro tal con el Señor, con Jesucristo, que cambió toda su vida. Ese día cambió toda su vida. Y Dios hoy está usando a este hombre por todas las naciones del mundo, haciendo prodigios, señales y maravillas. ¿Sabes por qué? Porque Epi no se quedó pensando en quién era y de dónde había venido. Epi le creyó a Dios. Epi creyó lo que Dios decía en la palabra, lo aplicó. Dice el artículo que se determinó en su vida buscar al Espíritu de Dios. Porque sabía que había encontrado a Jesús, pero que había algo más en su vida. Y cuando comenzó a adentrarse en estas aguas, el Espíritu Santo empezó a revelarse a él. Y todo lo que Dios le decía, él lo creía. Y pronto empezó a llenar estadios. ¿Crees que Epi era especial? No. Simplemente era alguien que creyó a Dios. Dios puede hacer contigo y conmigo cualquier cosa en esta tierra si primero le dejamos que esa cosa la haga en nuestra mente. Antes de Dios hacer nada con nosotros en la tierra va a tener que pasar por la mente. ¿Pero qué sucede? Que Satanás ató nuestras vidas en nuestra propia mente. Nos tiene atados en la mente. Usó todo esto que os he explicado. El entorno familiar. Las palabras que tus padres decían acerca de ti. Las personas que han sido la hija favorita. Es tan fácil creer que son amadas por Dios. Pero las personas que han sido la familia, la oveja negra. Es tan difícil entender el amor de Jesús. Porque las palabras de autoridades sobre tu vida influenciaron directamente tu mente. Y además de esto, Satanás se encargó de que tú solo vieras en tu vida la paja, los ladrillos, el látigo y la esclavitud. Y te lo recordó día tras día. Día tras día. Día tras día. Al punto de que llegaste a Jesús y ahora tienes un padre que te dice yo quiero hacer algo tremendo contigo. Y tú simplemente no lo puedes creer. No lo puedes creer. Porque tu mente ha vivido toda la vida programada la derrota que va a tener Dios para ti. Eso es para el vecino. Programados a lo poco, a lo pequeño, a la derrota. Por eso es necesario, como hablábamos la semana pasada, renovar nuestro entendimiento. Es necesario que no nos conformemos a este siglo. Te digo algo. La gente de este siglo vive esclava. Vive esclava de la pornografía. Vive esclava del internet. Vive esclavo. ¿Por qué nos vamos a conformar a eso? Nosotros ahora tenemos ojos para levantar al cielo y soñar. Soñar que Dios puede hacer algo mejor para nosotros. No tenemos que sujetarnos a esa esclavitud. No te conformes a lo que has vivido. Tampoco te conformes a lo que has vivido en Dios. Que esta es otra mentira del enemigo. La religión, la religión, por años, ha hecho que creamos que nuestro Dios no tiene ningún poder. ¿De dónde vienen muchas de mis fortalezas? De la religión que he vivido. Cuando clamaba por un milagro y creía en el milagro, entonces una autoridad venía y me decía, Ana, puede que no sea la voluntad de Dios y con eso lo arreglaba todo. No estaba el poder del Espíritu Santo. Entonces nada podía suceder. Pero como nada podía suceder, había que poner remedio de por qué la Biblia no se cumplía. Entonces era, es que no es la voluntad de Dios. Pero la Biblia yo encuentro que es la voluntad de Dios sanarte, la voluntad de Dios liberarte, la voluntad de Dios. Pero ese esquema ya fue levantado en mi mente. Y muchas veces cuando enfrento algo, quiere venir. Puede que no sea la voluntad de Dios. Todos estamos peleando lo mismo. Pero que lo conseguimos, lo conseguimos. Amén. ¿Qué hacemos caer todas esas fortalezas de nuestras mentes? ¿Cuántos me dicen amén? Amén. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? No nos vamos a conformar a vivir nada de lo que nos han dicho. Queremos más porque sabemos que hay más. Pero el primer cambio tiene que ser en nuestras mentes para que luego sucedan nuestras vidas. Porque lo que tú crees de ti es el tope que le marcas a Dios para hacer contigo. Lo que yo creo de mí es el tope que yo misma le pongo a Dios para hacer conmigo. Si yo creo que algo no lo lograré, yo ya le estoy diciendo a Dios, no lo voy a lograr. He levantado una barrera contra el milagro. Contra aquello que Dios quiere hacer con mi vida. Más sin embargo, si eres alguien que crees que Dios lo puede hacer contigo, no sabes cómo, pero crees, ya estás más cerca del milagro. Carl Lewis, estaba leyendo hoy porque el pastor me compartió algo, una historia acerca de este hombre que me impactó tanto que lo busqué. Carl Lewis fue un atleta estadounidense que estaba especializado en salto de longitud y en velocidad. No sé si se llama así. Corría estos metros, 100 metros lisos y todo esto. Y él estaba especializado en esto. Y un día estaba entrenando para los Juegos Olímpicos y los expertos de aquel tiempo comenzaron a decir que nadie podía saltar humanamente más de 9 metros. Y los científicos comenzaron a hacer sus investigaciones y todos los datos científicos decían que humanamente, verdaderamente, nadie puede saltar más de 9 metros. Entonces, un reportero se acercó a Carl Lewis y le dijo ¿Qué opinas de estos comentarios? Y él, sabiamente, respondió Yo no escucho esas conversaciones porque sus palabras se meten en mis piernas. Ese año, Carl Lewis saltó más de 9 metros y rompió con el récord del mundo. ¿Cuántos dicen amén? Él creyó que podía suceder y sucedió. No escuchó las voces del infierno. No puedes, no sirves, no vales. ¿Crees que Jesús te diría alguna vez algo así? Entonces, si las estás escuchando, no vienen de Dios. La barrera está en tu mente, no en la tierra. Porque el campo de batalla no está en esta mente, en esta tierra, perdón, está en nuestra mente. Todos los días para vivir y para sobrevivir a todos nuestros gigantes, a todas nuestras batallas. Primero enfrentamos todo aquí y después es que sucede en la tierra. Quiero leeros algo en Efesios 6, el versículo 12 que dice, todos lo conocemos en el Reina Valera, ¿verdad? Nuestra lucha no es contra carne y sangre, pero quiero leeroslo en la nueva versión internacional que dice, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. ¿Has entendido esta palabra? La Biblia asegura que hay personas que no tienen cuerpo y no son humanas que pelean contra ti. Esto quiere decir que Dios nos colocó en esta tierra y toda la palabra, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, empuja al humano a prosperar. Multiplícate, fructifica, avanza, mejora. Toda la Biblia está llena de esto. Este es nuestro escenario. ¿Pero qué sucede? Que la batalla no está en este escenario. La batalla está en nuestra mente. Poderes, autoridades del mal malignas, gobernadores, que operan en las regiones celestes y vienen con sus tretas, ¿dónde? A tu mente. Y entonces comienza ahí una pelea. ¿Por qué el enemigo va a querer tocar tu mente? Uno dice, pues tocaría mi cuerpo y me mata y ya. No. Si Satanás se hace con tu mente, ya se ha hecho con toda tu vida. Porque si Satanás consigue hacerte creer que eres un fracasado, vas a vivir toda tu vida como un fracasado. Si él consigue hacerte creer que no lo lograrás, no lo vas a poder lograr. Porque comenzarás a ponerte de acuerdo con él y a declarar, no lo lograré. Por eso él está interesado en alcanzar tu mente. Si le alcanza, alcanzará tus sueños, alcanzará tu hogar, alcanzará tus palabras. Porque pronto se hará con tu corazón y de la abundancia del corazón habla la boca. Te alcanzará. Vacarás años y años en Israel, como Israel en el desierto, dando vueltas al problema, dando vueltas a tu situación sin poder alcanzar tu vida en abundancia por patrones que él astuta y sutilmente estableció en nuestras mentes. A estos patrones hablábamos, ¿verdad?, que la Biblia les llama fortalezas. Fortalezas levantadas en nuestra mente. Formas de pensar erróneas que nos mantienen apresados en ese error sin poder avanzar. Y yo te invito, no sé si tú has estado aquí el domingo pasado, pero tal vez los que nos ven en el YouTube, yo te invito a ver la predicación que se titula Contenedores de su gloria, porque ahí explico un poco más acerca de todo esto. Allí explico cómo podemos derribar estas fortalezas llevando cautivos nuestros pensamientos a la obediencia a Cristo. Y te explico cómo hacerlo. Porque esto es lo que le faltó a Israel. A Israel le faltó ponerse de acuerdo con su Dios. Le faltó obedecer a Dios. Sabían que Dios estaba con ellos. Ninguna duda tenían. Sabían que Dios les proveía. Sabían que Dios les protegía. Pero no podían alcanzar nada de Dios porque sus mentes estaban paralizadas en la esclavitud de Egipto. No podían creer. Entonces habían vivido tanto tiempo oprimidos, maltratados, como esclavos, con la opresión de aquel látigo. que cuando Dios vino a decirles yo tengo algo glorioso para hacer con todos vosotros, su mente simplemente no podía encajar. No había, en su mente no había sitio, no había lugar para ese plan glorioso de Dios. Se mantuvieron todo su peregrinaje con una actitud de queja. De visualizar siempre lo peor. Siempre estaban esperando que sucediera lo peor. en lugar de decir si Dios está con nosotros las cosas van a ir a mejor. Dios no conoce la derrota. Dios ni siquiera empata. Dios siempre gana. Pero ellos se mantuvieron en esa actitud de derrota, de frustración. Si les daba codornices porque les daba codornices y si les daba el maná porque se cansaban del maná. mentes esclavas que les hicieron dar vueltas y vueltas fijándose en sus problemas en lugar de fijarse en el Dios que llevaban con ellos que podía solucionar todos sus problemas. Algo parecido está sucediendo con nosotros. Por eso hoy Dios viene con la misma sacudida. Bastante tiempo lleváis ya dando vueltas a este monte. Ya, basta. Deja de darle vueltas a la misma situación. Muchos de nosotros estamos en ese estado de darle vueltas a algo que nos está llevando a la frustración, nos está llevando a creer que Dios no está con nosotros. Pero es un tiempo preparado por Dios para sacarte de ahí. Es un tiempo para seguir adelante, para romper con esos patrones de pensamiento. Amén. esas formas erradas de pensar. Pero para que todo esto suceda, nosotros tenemos que hacer algo. No podemos seguir caminando en círculos haciendo y pensando las mismas cosas que has hecho durante años. Algo tendrás que cambiar. Porque tu mayor enemigo no es Satanás. Tu mayor enemigo es tu propia mente. Dios derrotó a Faraón y aquellos israelitas no consiguieron derrotar la esclavitud en su mente. Dios terminó con la esclavitud de los Estados Unidos y todos aquellos hombres no consiguieron derrotar la esclavitud en sus mentes. Satanás fue destruido por Jesús, fue derrotado por Jesús en una cruz. Tú y yo tenemos armas para destruir en nuestras mentes las obras y las fortalezas que él ha querido levantar. libremos esa batalla en nuestras mentes usando la verdad de Jesús, usando lo que Jesús dice de nosotros, su palabra es la verdad. Tú tienes que establecerte hoy y determinar creer de ti lo que Dios habla de ti. Tienes que creer en primer lugar que la Biblia es la verdad, que Jesús es el camino y que Jesús es la vida. La Biblia no es un consejo para que si tú quieres lo tomas y Jesús no es un camino más. Ah, pues tal vez puedo llegar por este otro camino al Padre. No, él es el único camino, la única verdad y la única vida. Tú tienes que comenzar a quebrar todo aquello que ha sido levantado a causa de tu religión anterior o a causa del lugar o del destino del que vienes, de la familia, lo que te han enseñado. No, da igual lo que por generaciones te han enseñado si no está acorde a la palabra de Dios es falso, destruyelo. No te va a llevar sino a dar vueltas a un monte. La palabra de Dios es un arma poderosa contra todos esos patrones, amén. Pero todos nosotros tenemos que tomarla, escudriñarla, memorizarla. ¿De dónde crees que Jesús sacó el poder para enfrentar a Satanás? No fue un cuerpo a cuerpo. Satanás venía con una palabra de interpretación y Jesucristo le daba la palabra de Dios en revelación. Escrito está. Escrito está. Escrito está. Y con eso derrotó al diablo. Te estaba enseñando que tú y yo podemos derrotar a Satanás con el escrito está. Pero si uno no sabe ni lo que está escrito, te viene el diablo diciéndote vas a enfermar. Y como no te sabes la palabra de Dios, tal vez dices es verdad el Señor me envió esta enfermedad para enderezarme. Mentiras de la religión. Cuando uno se sabe la palabra de Dios le dice yo soy más que vencedor y no me voy a enfermar porque Cristo ya pagó por mi sanidad. Eso es a lo que yo me sujeto porque Él siempre va a venir a hablar. El campo de batalla es qué? Tu mente. Voy a pedir los músicos si me pueden ayudar. Además de esto mira lo que dice la Biblia o con lo que dice la Biblia que nosotros debemos llenar nuestras mentes. Filipenses 4.8 dice por lo demás hermanos todo lo que es verdadero todo lo honesto todo lo justo todo lo puro todo lo amable todo lo que es de buen nombre si hay virtud alguna si algo digno de alabanza en esto pensad. Él te dijo que debías pensar en lo bueno debías llenar tu mente de la palabra de Dios porque esa misma palabra será usada contra los malos pensamientos cuando quieran acecharte. Si llenas tu mente de basura si llenas tu mente de frustración si llenas tu mente de derrota cuando Satanás venga a hacerte frente tú no tendrás con qué enfrentarle. Tenemos que llenar nuestra mente de Dios llena tu mente de la palabra para poder hacerle frente tus padres serán unos fracasados pero Dios no tiene para mí un destino de fracaso no me quiero sujetar ese destino yo voy a prosperar porque tienes en tu mente la verdad de Jesús Dios quiere darte siempre algo mejor siempre algo mejor de lo que tu familia vivió Dios Dios nunca va a querer que tú estés en el mismo círculo vicioso de la maldición Dios quiere prosperarte Dios quiere bendecirte Dios quiere mejorarte Dios quiere que alcances lo que Él dijo que tenía preparado para ti ¿cuántos lo creen? ¿cuántos sinceramente lo creen y le piden ayuda al Espíritu Santo porque tienen la honradez de decir yo veo que soy confrontado y mi mente está esquematizada por eso cuando vienen los milagros no puedo pensar que es para mí ¿sabes? una hermana me decía el otro día diste una palabra de ciencia justo yo le estaba pidiendo en mi mente eso al Señor y tú nunca habías dicho algo así y el poder de Dios vino sobre mí y me tiró sola pastora y me contaba emocionada y yo gloria a Dios recibiste tu sanidad y me contesta ah bueno eso no sé vamos a ver a ver barreras que están levantadas en nuestra mente entonces viene Dios con su milagro y no lo puedes alcanzar porque algo impide y lo pierdes sé honesto corra corra aquí al altar porque vamos a continuar pidiendo el poder del Espíritu Santo para ayudarnos a derribar todos esos argumentos quiero decirte algo se puede se puede si tú estás pensando no es demasiado difícil no yo no sé si algún día creeré que los muertos pueden resuditar yo te quiero decir se puede se puede cambiar la mentalidad se puede todos nosotros hemos avanzado muchísimo en todo esto se puede y lo vamos a lograr porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece es lo que la palabra dice Dios me ha enseñado mucho con estas familias de gitanos que tenemos aquí en la iglesia yo siempre escuché que los gitanos primero son gitanos y luego son cristianos a causa de su mentalidad pero yo hoy doy fe que aquí hay cristianos hay gitanos que primero son cristianos y luego son gitanos porque han transformado su mentalidad se puede se puede tú puedes con Jesús puedes oremos al Padre pidiendo ayuda oremos al Señor pidamos el poder del Espíritu Santo el poder transformador el poder sanador el poder libertador para continuar y tal vez no va a ser trabajo de un día porque han sido muchos días los que Satanás usó para establecer sus fortalezas en tu mente pero podemos continuar clamando al Señor y pidiendo que todas estas fortalezas caigan de nuestras mentes para poder alcanzar lo que Dios ha destinado o nos ha prometido Amén Padre yo te pido Señor que el poder del Espíritu Santo pase por nuestros pensamientos pase por nuestras mentes transformando todo aquello que está errado libertando todo aquello que está en cautividad tu poder sanador sobre nosotros pasa por nosotros hoy Señor nos ponemos de acuerdo con Jesús que podemos podemos Señor alcanzar los sueños que hasta hoy no hemos alcanzado podemos mirar al cielo levantar nuestros ojos y soñar porque si tú estás con nosotros todo es posible Señor no queremos quedar en la bendición del desierto queremos tomar la herencia de Canaán podemos queremos y podemos Señor porque nos sujetamos y nos ponemos de acuerdo a tu palabra que dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece en el nombre de Jesús todo lo podemos en Cristo que nos fortalece todo lo podemos en ti Jesús Aleluya dale este aplauso al Señor y declara sobre tu vida hecho está hecho está hecho está y ahora ven corriendo aquí porque el Espíritu de Dios va a comenzar a derramarse sobre este lugar a desatar ligaduras a quebrar murallas ven corriendo aquí a las aguas ven corriendo aquí a las aguas atráelos a ti en Manelo en Manelo Gracias por ver el video